Hola! Arreglate conmigo para irnos a un restaurante en Zaragoza Aquí me ven pues maquillándome un poco Las cejas realmente me gustan de un tono marrón Pero como ya saben que no estaba en casa, era lo que tenía a mano Y lo importante aquí es resolver Una sombra de un color dorado para que haga juego con mi tono de piel Y el color que llevo ahora en el cabello Y un delineado bastante sencillo Miren que bonito y natural va quedando el rostro Ahora si a levantar ese pelo porque me gusta que sea bien llamativa la melena Y nada, vamos a ponernos la ropa Porque ya casi estamos listos Solo queda agregarles algunos accesorios como unas gafas de sol Si a ti también te gusta que los labios se vean hidratados y sexys Pues con un toque de gloss eso lo puedes resolver Perfume Este me llegó directamente desde Alemania Un regalo de mi paisana querida Gilla Y pues nada, ahora si estamos ready para salir para la calle Díganme que tal si les gustó este look Y bueno así quedó el look final, carterita Me puse un chaleco porque hace un poco de aire fuera Y bueno tampoco nos queremos resfriar Así que nada, ahora si estamos listos para salir a la calle Y bueno vinimos acá al restaurante llamado Casa Yago Es un restaurante que hace cocina mediterránea y a la brasa Y bueno pensábamos que hoy hacía un poco de aire, de frío Pero para nada, cuando hemos salido hemos visto que el clima está excelente Y está muy bien para estar acá en una terraza Esta zona se llama La Bosada Es una calle peatonal pero está llena de restaurantes y terrazas Así que aquí vamos a pasar un rato en la tarde Vamos a comer acá Nosotros decidimos quedarnos en la terraza porque el ambiente estaba final mi gente Pero no se puede negar que el restaurante por dentro es precioso Esta área de la bodega repleta de vinos estupendos La verdad que pues anima bastante Y aquí ya tenemos lo que pedimos Que fue una parrillada para disfrutar entre todos Ya esto incluía el agua, una botella de vino Y bueno pues también el pan Todo estupendo De la ensalada pues que les voy a decir Pedimos una ensalada mixta con vegetales de la estación Ya saben que le ponen aceitunas Y acá en España se suele incluir también un poco de atún Y es muy rico A mi de verdad que me encantó Los españoles le llaman comer a lo que nosotros los cubanos le decimos almorzar Así que si en algún momento me refiero a la palabra almuerzo Pues ya saben que es una comida de mediodía Bueno ahora vamos a probar las morcillas Acá en España si se dan cuenta Generalmente las rellenan con arroz En Cuba la hacemos pues sola Con condimentos y tal Pero no es muy frecuente rellenarla con arroz No les puedo explicar lo deliciosa que está esta costilla Hecha a la brasa Y la salsa barbacoa por encima Está riquísimo Suavecita Vaya es un deleite para el paladar Está espectacular Está buena De vino Bien y bueno miren señores nos ha pedido erizos dios mío algo exótico que deben probar no y ahora lo vi ahí digo ese erizo y me dijeron si pues mira vamos a probarlo pues vamos a probarlo a ver qué tal ay dios mío mira yo me visto como decimos los cubanos es verdad está preparado como una bechamel y tiene toda la la carne del erizo la masita del erizo ahí preparado exacto como el cangrejo o como el mejillón también muy parecido esta es una de las cervezas que se hace acá en zaragoza elaborada a orillas del ebro también fabrican la cerveza águila pero esta es una de las más características de acá 1900 y bueno la verdad que acá en zaragoza como en toda españa se puede degustar de buena bebida buena comida exquisito salud mira qué bonito está preciosa las mesas como dentro de un jardín y y y y y y y y y ¡Mmm! ¡Gracias! Bueno, hemos venido a un bazar chino porque necesitamos comprar algunas cosas prácticas de uso diario para la casa, sacacorchos, esas cosas. Y bueno, si no lo saben, acá en España es muy frecuente encontrarte un bazar de este tipo en cualquier lugar y nosotros decimos que lo que no tienen los chinos no lo tiene nadie. De verdad que aquí tú encuentras casi todo lo que necesites, sobre todo para el hogar, para hacer manualidades. Es que de verdad, una de las cosas que me ha sorprendido muchísimo desde que estoy acá en España es este tipo de tiendas. Siempre están al tocar de la mano en las ciudades o en comunidades y pues eso, abren. Tienen unos horarios bastante flexibles y pues cada vez que uno necesita algo y no lo encuentras o lo primero que piensas es en llegar, en ir rápidamente hasta un bazar chino. Y pues no te defrauden, ellos aquí lo tienen pues casi todo y a muy buen precio. Bueno señores, hemos cargado con medio jardín de los chinos, compramos todo lo que necesitábamos. Necesitábamos por lo menos albahaca, saluda, romero, perejil, ¿cómo el otro se llama? Tomillo, en fin, nos hemos llevado todo. Todo. Y más cositas para arreglar en la casa. Bueno, vamos a seguir paseando un poco por la ciudad. Y creo que en otro de mis videos les había comentado que acá en España, según el lugar, se habla de diferente manera. El tono, la forma de decir las palabras. Y Zaragoza no se queda detrás. Miren la terminación ica. Cosicas, cómo lo utilizan en diferentes carteles. La esquinica. Esto me llamó bastante la atención. Es muy curioso y muy bonito. Porque bueno, pues define diferentes maneras. Y bueno, también me encontré con una tienda de productos de la religión afro-cubana. Porque es que no sé si es que nunca me había detenido a ver en otros lugares. Pero ustedes me han estado preguntando por diferentes redes sociales sobre esto. Y la verdad que nunca me había encontrado con una. Pero que sepan que aquí en Zaragoza, justo detrás de la calle Alfonso I, se encuentra esta tienda. Yo no soy practicante de esta religión, por lo que solo le puedo hablar con conocimientos muy básicos por cultura. Pero bueno, les estaré mostrando lo que tienen aquí. Collares de todos los colores y las combinaciones según los santos que tengan las personas. Maracas, bueno, aquí hay de todas las ropas que utilizan para los bailes, las ceremonias, velas, caracoles también, miren aquí. Bueno, pues no tengo mucho conocimiento de todo lo que se necesita, lo que emplean. Pero pues aquí hay muchísimas cosas. Y también pregunté por qué hacen consultas religiosas. Porque muchas personas también me han estado preguntando de las ciudades a donde he ido. Si he visto algún lugar donde hagas consultas religiosas, pues aquí en Zaragoza, pues ya lo tienen. España, España, España la gente, o sea, vive para comer y beber. Ese es el deporte de ese país. Si aquí el deporte es comprar, en España es comer y beber. Y sentarte a hablar. Tenemos el día para ir. Y bueno, sin lugar a dudas, una de las mejores cosas que me dejan las redes sociales es poder hacer nuevas amistades que de verdad se vuelven muy importantes en nuestro quehacer como creadores de contenido. Y ese es el caso de un nuevo amigo suscriptor que conocí aquí en Zaragoza. Y nos encontramos y con mucho gusto se dispuso a enseñarme varias partes de la ciudad, sobre todo del barrio La Magdalena, a pesar de que disponíamos de muy poco tiempo. Pero fue muy gratificante todo lo que pudimos ver, como la iglesia que da nombre a este lugar es una de las iglesias más bonitas que tiene Zaragoza. Se alza por encima de las bajas edificaciones colindantes y es conocida desde el año 1126, siendo de estilo mudéjar, aunque posteriormente fue reformada. Pero su atractivo reside en su campanario, que sigue siendo de estilo 100% mudéjar y la convierte en uno de los emblemas de arte en la ciudad. Y bueno mi gente, ya hemos llegado a casa, pero decidí antes de continuar el paseo, porque hoy quiero también grabarles un poco de cómo es la noche acá en Zaragoza. Pues lo primero que quise hacer fue subir a la terraza para mostrarles un poco de las vistas desde acá arriba, que son hermosas. Se ve toda la ciudad de Zaragoza. Esta es una zona de condominio muy bonita, bastante tranquila, con todo bastante cerca. Y nada, así que voy a compartir con ustedes las vistas y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!